Así es, ayer el doctor Mario de la Cerda nos trajo este sillón, que es un sillón de NIMED, hermoso sillón, y que fue donado por el programa de odontología. ¿Con estos cuántos sillones tienen ya? Tenemos acá cuatro sillones, sí, para la atención de todos los pacientes, cada uno en su respectivo box. Bueno, aquí fue reemplazado uno, ¿no? O sea, no es que se haya sumado uno más. No, no, así es, se reemplazó un sillón que, bueno, que no estaba funcionando, y nos donaron a través del ministerio un sillón nuevo. ¿Es una última tecnología? Así es, sí, con equipado, con micromotor, con lámpara, todo funcionando perfectamente, así que estamos de estreno en odontología. ¿Qué tipo de atención se hacen acá, en este sector de odontología? ¿Solamente distracciones, arreglos? Se hacen durante la semana, de lunes a viernes, se dan los turnos a las 6 de la mañana, se hacen extracciones, arreglitos, tratamientos en niños, operatorias, cirugías de elementos retenidos programados, tratamientos de conducto, o sea, todo lo que se puede hacer es una atención amplia la que tenemos en odontología. ¿Se hace la parte prótesis únicamente? La parte prótesis que no se hace por falta de insumos, además se necesita trabajar con protesista dental y formar un equipo, que todavía no lo tenemos eso en el hospital. ¿La estética sí la tratan? Sí, 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 se hace en resina, usamos con lámparas de fotocurado, sector anterior, todo lo que es estético se hace, sí. ¿Qué más tiene este consultorio, digamos, además de esto, tiene algo más para destacar? Solamente, bueno, es los equipos odontológicos, sí. También otra cosa que les quería informar, que sábados y domingos se hacen las guardias odontológicas, tenemos de 8 de la mañana a 20 horas, que eso es muy importante que la gente lo sepa, que todo el paciente que haya tenido alguna fractura dentaria, dolorido, que tiene un lugar a donde recurrir los sábados y domingos. Recordemos que es urgencia, ¿no?, para que la gente sepa que no es para hacer una amalgama o una curación, digamos. Claro, exactamente, son las urgencias, los flemones, dolores, todo lo resolvemos los días feriados y sábados y domingos, así es. ¿Los otros sillones en qué condiciones se encuentran? Ayer, como vinieron gente del programa, así que están funcionando todos, sí, 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 están en muy buenas condiciones. ¿Qué cantidad de personal tienen? Y nosotros tenemos, trabajamos cuatro odontólogos a la mañana, dos odontólogos a la tarde, de los cuatro que estamos a la mañana, rotamos en los puestos de salud, a mí me toca el SIC de Camposanto, otros profesionales están en Betania y otros en Cobos, rotamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!